Hoy estamos en vivo otra vez gente, muchas gracias por conectarse con nosotros en la Academia Deportiva, aquí con ustedes Villa PR, me pueden buscar en Instagram como Villa PR y en YouTube como Villa PR, seguimos trayendo excelentes entrevistas para ustedes, excelente contenido y como siempre les digo, les exhorto a que vayan a mi canal de YouTube Villa PR y se suscriban para que nosotros podamos llegar a más gente. Le damos las gracias a nuestros auspiciadores, le damos gracias a Incar Group, los mejores precios los tiene Incar Group, gente recuerda visitar el mejor dealer de auto en Puerto Rico, Incar Group tiene precios de subastas todos los días y es un dealer mayorista de autos, supliéndole autos al público con financiamiento y también a otros dealers, recuerda que están ubicados en la carretera 172 de Cabo Jacir en el kilómetro 18.9 Barrio Certenejas 2 con el número 787-520-7298. Aquí abajo está la descripción, Incar Group, que lo pueden buscar en todas las redes sociales, hoy traemos una entrevista bien interesante, vamos a añadirlo por aquí, oye, una entrevista interesante, otro de los prospectos puertorriqueños que está dando de qué hablar, parte de la Selección Nacional de Puerto Rico de la Academia, que pronto van a estar jugando un torneo bien importante y vamos a hablar de eso más adelante. Le damos la bienvenida aquí en la Academia Deportiva a Paulo Martel, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Saludos, saludos, todo bien, gracias a ti, emocionado de estar aquí y gracias a ti también por permitirme estar aquí y hablar un poco sobre mí para que la gente me conozca y sepa que no es Pablo Martel. Oye, de verdad que agradecido porque ya sacó de tu tiempo y todas las personas que nos están viendo, recuerde darle like y comparte este contenido para que otras personas puedan verla, a lo mejor no le sale en su feed y si usted lo comparte le sale. Pablo Martel, gente, como dije, otro de los muchachos que estuvo en Australia recientemente representando a Puerto Rico, Selección Nacional de las Academias de Béisbol de Puerto Rico, van a estar jugando un torneo bien importante ahora en febrero, del 3 al 10 de febrero en el estadio Irán Bison allá en San Juan, nosotros en la Academia Deportiva, vamos a estar cubriendo. Ya hemos traído varios de los muchachos en entrevista aquí y vamos a seguir trayéndolo porque nos gusta darle exposición a estos muchachos, está el futuro del país. Oye, vamos a conocerte un poquito rapidito, Pablo, Pablo Martel, ¿de dónde eres, verdad? ¿Dónde naciste? ¿De dónde tú vienes? ¿Dónde te criaste, Pablo? Pues me llamo Pablo Martel, soy de Añasco, Puerto Rico, nací en Moca y llevo jugando béisbol básicamente toda mi vida, de los 3 añitos, empecé a jugar pedoca. Y la verdad que... ¿Fanático de los fundadores de Añasco? Los fundadores de Añasco, sí. Sí, que sabemos que tienen el equipo de Béisbol AA, un equipo que es de tradición en todos los pueblos de Puerto Rico que tienen estos equipos. Háblanos un poco de cómo fue tu crianza, cómo comenzaste, a qué edad comenzaste en el deporte del béisbol. Bueno, pues comencé a jugar a los 3 años en Mayagüez, en un barrio que se llama Buenaventura. Un día mi papá me llevó al parque, un equipo, mi primera vez en un parque de pedotas. Y desde el primer momento yo me enamoré y yo dije, no, este es el deporte que yo quiero jugar hasta que sea grande. Ahora eres pitcher, pero cuando comenzaste en el deporte del béisbol, ¿qué otras posiciones jugabas de chamaguito? ¿Cuáles eran las posiciones tuyas? Pues yo empecé a los 3 años como segunda base. Empecé como segunda base, ya luego me moví a la tercera, a la outfield, luego caché. He jugado básicamente todas las posiciones. Sí, que tuviste la oportunidad de diferentes posiciones, poder conocer cómo se juega en el outfield, cómo se juega en el infil, cómo se juega en la receptoría, que ahora eres lanzador. Yo creo que todas esas experiencias que tuviste te van a ayudar, te están ayudando a ser un buen lanzador porque conoces diferentes posiciones. ¿Siempre solamente practicaste el deporte del béisbol o cuando chamaguito, cuando niño, tuviste la oportunidad de practicar otros deportes jugando en equipo? Pues como a la edad de 2 a 9 años, tuve un torneito así pequeño de balucetos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal en el basque? Pues nada mal, pero yo siempre estaba enfocado en la pelota. Siempre la pelota fue mi... y sigue siendo mi centro de atención siempre. Tu target como tal. Le quiero enviar un saludo a la Liliana Marvy que está por ahí, que comenta. Saludos por conectarte. Oye, ¿y en tu familia había un pelotero? ¿De quién viene esta pasión tuya por el béisbol? Pues mi abuelo y mi papá jugaron pelota. Mi papá jugó pelota hasta los 18 años. Ya después de eso fue a estudiar en la Inter. Y yo ahora, la verdad es que no muchos de mi familia jugó pelota. Simplemente mi papá y mi abuelo. ¿Y esas personas claves? ¿Quiénes fueron esas personas claves en el desarrollo de Pablo Martel cuando estaba en esa edad de niño, de joven? Eso no es. Por lo decir, desde que comenzaste hasta desarrollarte. Esas personas que fueron ayudándote, fueron practicándote y mejorando tu juego como tal que eres. No, pues yo siempre le doy las gracias a mi papá, que es el que me lleva para todos. Desde que tengo tres años, el que me lleva a las prácticas, que me sabe trabajar, me busca casa, me lleva a todos lados. A ver, de verdad que yo tengo un montón de que agradecerle a él, a mis dirigentes desde los tres años hasta ahora, que tengo 17, Asensio en Mayagüez, Omar López, que es dirigente de los Pirates de Cabo Rojo en la W.A. Y de verdad que todos son muy especiales para mí porque me enseñaron de una forma u otra a jugar este deporte que tanto amo. Que podemos decir, ¿verdad? Que siempre has contado con el apoyo de tu familia para el deporte. Eso es así siempre. Mi papá es el que más me apoya en todo. Sí, yo creo que es algo bien especial, ¿verdad? Tener ese apoyo del deporte, ¿verdad? El deporte es algo bien importante y el apoyo de tu familia, por decirlo así. Yo creo que es la parte esencial de que cuando hoy no me fue bien, ¿verdad? Tengo a mi papá, a mis viejos ahí, a mis familiares apoyándome en los momentos difíciles. Ese extra, ¿verdad? Que te ayuda, ¿verdad? A seguir hacia adelante. Cuando estabas de chamaquito, ¿verdad? ¿Quién era tu jugador favorito que tú veías jugar y tú querías ser como él cuando grande, tu ídolo? Pues a mí siempre me ha gustado, yo soy fanático de los Yankees y siempre me ha gustado Derek Jeter, cuando decimos cuando era más chiquitito. Ahora pues me gusta mucho Marcus Stromo, el lanzador. Qué duro, qué duro, mano. Derek Jeter, te puedo decir que yo entré en tu sinnúmero de peloteros aquí en esta página. Y yo te diría que el 70% menciona que Derek Jeter es su jugador. Y yo creo que ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que no tan solo es por lo que hizo jugando. Yo creo que era un líder, ¿verdad? Lo que él emanaba como tal, lo que él dejaba a ver a los fanáticos, ¿verdad? El liderazgo, la manera de jugar el juego. Y yo creo que es bien interesante lo que hizo. Queremos enviar un saludo, ¿verdad? Por aquí está Paola Giselle, eso, Marcelo, un saludo por ahí. También está Gabriel Rosado, caballete, saludo, otro de los receptores, ¿verdad? Que estuvo con ustedes allá en Australia, que van a estar con el equipo de Puerto Rico en el Divac. Bueno, luego, ¿verdad? Estamos hablando, tú te desarrollas jugando en el área oeste. Luego a tus 11, 12, 13, 14 años, ¿dónde seguiste jugando? ¿Seguiste jugando allá? ¿En qué liga jugaste? Pues ya como a la edad de 11, 12 años, yo estuve jugando en lo que es el American Congress, en Ponce. Ok. En área sur, Ponce. Y tú bajabas desde allá del área oeste norte hasta Ponce. Todos los fines de semana bajaba para allá, para Ponce. ¿Desde Añasco? Desde Añasco. ¿Cómo era ese sacrificio, verdad? Tú bajando de allá todos los fines de semana para ir a jugar. ¿Cómo era el traje, por decirlo así? No, pues era levantarme temprano en la mañana, luego era a las 10 de la mañana, yo tenía que levantarme como a las 6, para ese viaje que son como de dos horas. También para ese tiempo yo jugaba con Iván Luciano, que estuve entrevistando a Adrián Arizaga, que también fueron compañeros míos de equipo, y siguen siendo compañeros míos de equipo. Y estábamos jugando allí, yo jugué allí en Ponce como hasta los 14, 15 años. Estuve jugando en la American Congress allá en Ponce con la día. ¿Y estudiaba, a esa edad estabas estudiando en Añasco? Sí, en Añasco, aquí en una escuela que se llama Masis. ¿Y cuándo se te da la oportunidad, verdad, de tú entrar a la Carlos Beltrán Béisbol Academy? ¿En qué grado estabas? Yo estaba entrando a grado 10. Entrando a grado 10, se te da la oportunidad, verdad, de entrar a la academia Carlos Beltrán Béisbol Academy, una academia en Puerto Rico con, yo diría que las mejores facilidades en cuanto a béisbol, verdad, parque, este, todo ese equipo de gimnasio, piscina, yo creo que una facilidad de grandes ligas. Cuando tú entras ahí, verdad, este, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo tú comenzaste ese primer semestre de estar en una escuela todos los días, estar estudiando, a estar en una escuela que tenías que practicar béisbol cierta hora, mediodía y luego coger clases? ¿Cómo fue ese proceso para ti de adaptación? Pues al principio estaba emocionado, no te voy a mentir, estaba emocionado de estar en esa escuela, que desde chiquito yo decía que, ah, yo quiero estudiar ahí, esa escuela se ve brutal, y el cambio fue, o sea, fue algo muy diferente, porque yo tenía que levantarme temprano, coger la guagua, llegar a la academia, entrenar, estudiar, y el cambio se me hizo, no se me hizo fácil, pero ya con el tiempo uno se va acostumbrando, y uno se va enfocando más en lo que quiere, y definitivamente es algo que me apasiona y me encanta la escuela, de verdad, Carlos Beltrán es el mejor que me va a pasar. Sí, que tú te levantas temprano, bien pompeado, porque vas para la academia. Eso es así, sí. Y de esos muchachos, verdad, un saludo a todos que nos están viendo, el brother, verdad, Eric, que trabaja allí con ustedes, que es mi hermano, está por ahí Luis Arroyo, está Ben Candelaria, Denny, todos esos muchachos, verdad, Roa, todos esos muchachos que están allí, todos esos entrenadores, verdad, hermano, ¿qué tú aprendes de ellos? ¿Quién ha sido el que ha hecho más click contigo? Porque sabemos que estás en una academia con muchos entrenadores, pero siempre haces un click con uno en especial. ¿Cómo ha sido eso? Pues yo tengo un compañerismo con todos, muy bueno, con todos, con Luis Arroyo, en especial con Luis Arroyo, que es el instructor de lanzadores. Luis Arroyo me enseñó un montón de cosas y de verdad que él es una persona muy especial para mí. Y tú estar allí, verdad, y ver otros muchachos que han firmado, verdad, que han salido hacia adelante en el béisbol, de ahí salió Jan Hernández, Mario Feliciano, todos estos muchachos, verdad, que son profesionales, Matiu Lugo, hermano, que son posibles grandes ligas. Tú estás ahí. ¿Cómo tú tomas esos ejemplos de esos caballetes? Pues uno, cuando entra a la academia, ellos tienen como una pared donde tienen a todos los jugadores que han firmado con sus gorras y sus placas con el nombre. Y uno ve eso y uno como que te sirve de motivación, ¿ves? Como que tú ver ahí y tú decir un día, contra, yo quiero que mi gorra esté ahí algún día. Qué duro. Y ese estar entre panas ahí en la academia, que quizás un fin de semana te lo puedes enfrentar jugando, porque son varios, son muchos peloteros, ¿verdad? Y no todos juegan en el mismo equipo. ¿Cómo es esa dinámica de que me toca jugar contra ti este fin de semana, tanto la semana ahí en la escuela, como el vacilo? No, pues siempre, la riña siempre está durante la semana, como que uno sabe con quién va a jugar ya el próximo fin de semana y uno está con esa riña, pero al final del día siempre uno tiene ese compañerismo y nada pasa de lo que es béisbol. Todo se queda ahí. Y los consejos que has podido tomar del mismo Carlos Beltrán, ¿verdad? Que ha ido donde ustedes, le ha dado charlas. ¿Qué te has llevado de él? Pues Carlos Beltrán es una tremenda persona. Él siempre impulga lo que es el compañerismo. Nos habla de su carrera, que él siempre fue un jugador que siempre lo admiraban por eso, porque era un tremendo compañero de equipo y siempre nos enseña eso, de que siempre ser un buen compañero de equipo, no importa que si tienes un día bueno, un día malo, siempre apoya a tu compañero que está al lado. Y pienso que eso es muy importante en un equipo y en una escuela. Ahora mismo tú estás en grado 12, ¿verdad? Estamos en enero 2024, cuando tú entraste allí. ¿Cómo te veías y cómo te estás viendo ahora? ¿Cuál tú piensas que ha sido el cambio, el avance? Tú como lanzador, ¿cómo ha sido el proceso? Que tú te ves ahora y dices, mira, yo estaba así en 10, ahora en 11, luego en 12, ahora. ¿Cómo ha sido? Pues el cambio ha sido, yo diría que drástico, de verdad. Ha sido, gracias a Dios, ha sido un buen progreso desde que entré en grado 10, ahora que estoy en grado 12. Yo diría que todo ha mejorado, mi físico, yo como lanzador en el terreno, como compañero, todo. De verdad que el cambio ha sido bueno. Entraste en agosto, ¿verdad? Entras agosto 2023, sabiendo que mayo 2024 es tu año de graduación. ¿Cómo trabajaste este verano, verdad? ¿Cómo para las metas que tenías? ¿Cuáles eran las metas que tenías tú entrando agosto, conociéndote como lanzador? ¿Qué era lo que quería? ¿Una beca? ¿Cómo fue eso? Pues el verano, yo diría que este verano, yo diría que fue el que cambió mi vida por completo. Finalizando grado 11, yo no era básicamente el mejor, ni como que no estaba nunca en esa conversación de prospecto ni nada de eso. Y en verano yo me acogí muy en serio, en lo que es el gimnasio, el parque, mecánica, que estuve entrenando con Nathan Torres, que es lanzador de los gigantes de Carolina. Y yo diría que el progreso fue muy bueno y gracias a Dios he tenido muchas oportunidades en mi primer semestre de grado 12, que tuve muchas cosas buenas gracias a Dios. Y cuando te recibe la oportunidad, esa oportunidad de, vamos antes de la oportunidad, ahí está el brother, quiero enviarle un saludo, un abrazo. El brother está por ahí, saludos a ambos, un abrazo, Eric. Caballete, oye, el año pasado viste el DIVA, lo viste, viste que los muchachos ganaron, cuando ganaron, tú estabas en 11, tú sabías, tú decías, mira, en 12, yo puedo estar ahí. Cuando tú viste ese torneo que ganaron, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cómo que vas a decir, mira, quiero estar ahí? ¿Cómo fue eso? Porque imagino que eso fue lo que pensaste. Pues sí, yo estaba viendo los juegos aquí en casa, todos los juegos los vi. Y de verdad que se siente, uno viendo la casa, se siente la emoción, la adrenalina que están jugando. Y yo le dije, me acuerdo que mi mamá estaba al lado mío, yo le dije, el año que viene me toca a mí, le digo. Y ella me dice, seguro que sí, tú tienes que trabajar duro para estar ahí. Y yo le dije, claro que sí. Y este año, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de estar en ese equipo. Se te da la oportunidad, pero háblame de ese momento, ¿verdad? Que te dicen, mira, te llama Juan Carlos Montero, te llama alguien del equipo y se comunican contigo y te dicen, Pablo Martel, queremos que venga a la práctica, queremos que seas parte del equipo. Cuando te hacen ese acercamiento a ti, ¿verdad? Y tú ya lo tomas como una realidad, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las emociones? ¿Cómo te sentiste? No, pues, de verdad, cuando a mí me llamaron y me dijeron que iba a estar en el equipo, me sentí de verdad súper emocionado, porque yo trabajé muy duro para estar ahí. Y de verdad que el pecho se te infla cuando te separan los pecos, cuando te dicen que va a estar en la sesión de Puerto Rico. Y es una emoción y uno va a dar lo mejor. Sí, ready, ready para la candela, como decimos. Yo creo que es un momento bien especial, un momento que va a marcar, ¿verdad? Tu desarrollo, tu carrera como pelotero, porque te inviten para una selección. Yo creo que es algo bien especial. Háblanos de la experiencia. Van a Australia, juegan allá con las selecciones de Australia, un viaje largo, la experiencia de viajar en el equipo, cómo el equipo tomó ese torneo, cómo crecieron. Habla un poco de esto. La experiencia de ir a Australia a jugar, yo diría que es la mejor experiencia que he tenido en mi carrera como pelotero. Es un viaje largo, un viaje como de dos días para llegar a Australia. Pero uno se va adaptando, uno sabe a lo que va, que en ese caso éramos a practicar para el torneo grande ahora, que es en febrero. Y se nos dio bien, ganamos, ganamos campeones del torneo. Y yo pienso que también nos ayudó al equipo a tener más química. Quizás los compañeros no se conocían mucho como a otros. Y pienso que ese viaje nos ayudó a tener más química como equipo y a conocernos. Ahora somos como una familia, somos hermanos todos. Sí, que ahora eso se va a ver del 3 al 10 de febrero en el torneo Divac Internacional de las Academias de Béisbol que van a jugar en el estadio Grand Bison. Ahí vamos a ver, ¿verdad?, lo que está trabajando este equipo, que no lo formaron de una semana para otra. Llevan un par de meses bregando con el equipo. Ese viaje, como tú dices, lo une como equipo. Y cuando un equipo está así, es difícil de vencer. Y ustedes lo han demostrado, ¿verdad?, en ese torneo que fueron. Ahora, la confianza, háblame de la confianza que está brindado, Luis Arroyo, que te ha brindado Juan Carlos Montero y el coaching staff a ti. No, el coaching staff es fantástico. Tenemos a Juan Carlos Montero, tenemos a Luis Arroyo, tenemos a Eric González, que es el terapista, tenemos a Emmanuel Rosario, el scout de Milwaukee, tenemos a Pedro, que es scout de Arizona. Y uno aprende, todos los días, todas las prácticas, uno aprende algo nuevo, yo digo. Y de verdad que son personas buenas, que te ayudan, que te dan consejos, que te corrigen también. Yo pienso que uno aprende mucho con ellos. Sabemos que en estos torneos así, ¿verdad?, los lanzadores tienen que estar listos para cualquier situación cuando el dirigente te necesite. Pero, más o menos, ¿cómo te utilizaron allá? ¿Estuviste iniciando? ¿Estuviste en relevo? ¿Cómo estuviste allá en Australia? No, en Australia estuve como relevo corto. ¿Relevo corto? O sea, que ahora cuando venga el torneo, ¿verdad?, tú vas a estar listo para la función que te dé el dirigente y tú vas a estar ready para allá. Sí, vas a estar ready para lo que venga. Eso de estar en escenarios, ¿verdad?, como showcase, como perfect game, como tryouts, que has tenido la oportunidad de ir. ¿Cómo tú te sientes cuando vas a esos escenarios? ¿Te sientes nervioso? ¿Una vez tiras la primera bola, se va todo? ¿Cómo es eso? Pues, cuando uno sabe cómo va a esos eventos, pues uno obviamente le da esa cosquillita a la barriga, ¿entiendes? Porque a esos eventos se meten muchos pescados a verte y muchas veces preguntan por ti. Y tú dices, contra, ahora sí que me están mirando, pero uno se trema en esa aduma y el miedo se te va. Sí, sí, que cuando una vez sueltas esa primera bola, ya es hacer lo que tú sabes hacer, ¿verdad?, lo que tú sabes hacer y rutina, como uno dice. Aquí pone Erick el apagafuego, así que veremos ahí a Paulo apagando fuego. Oye, hablando un poquito, ¿verdad?, fuera de lo que es el equipo de IVA, el equipo de Puerto Rico, la selección, ¿con quién ahora mismo vas a jugar en enero, de enero a mayo? ¿Con qué equipo vas a estar jugando esta temporada? Pues voy a estar jugando con MFP, con Luis Arroyo, en Arecibo. En Arecibo. En la National, en la Liga National. Ok, duro, 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 que si tenemos la oportunidad, ¿verdad?, también de asistir al torneo de excelencia, pues te vamos a estar viendo con el equipo de la National, si Dios lo permite, que ahí el torneo de excelencia es donde, ¿verdad?, también miden los scouts. Va mucho ese torneo, ¿verdad?, a luego lo que es el, para seleccionar en el draft. Y también ahora en este torneo del DIVA va también, este, van a haber muchos scouts porque el año pasado los vi y, mano, yo por lo menos fui el año pasado a cubrir y fui de fanático, fui de todo, o sea, y me encantó el torneo. La vibra es súper dura y todos los que nos están viendo, yo los exhorto a que se den cita del 3 al 10 de febrero en el estadio Grand Bison porque va a ser un evento espectacular, se llena, va mucha gente. Y lo más importante es que estos muchachos que están aquí, como Paulo, se tiran al terreno a dejarlo todo por nosotros, por nuestro país y es un orgullo inmenso, de verdad que sí. Va a estar también, ¿verdad?, jugando el torneo de las academias, ¿verdad?, que se juega también ahora desde las diferentes academias, este, va a estar con la Carlos Beltrán. Sí, eso va a ser con la Veltrán. Mano, ¿qué expectativas que tienes del DIVA con el equipo de Puerto Rico? Pues las expectativas son bien altas, ¿entiendes?, ganar ese campeonato, darlo todo, jugar buen béisbol y jugar agresivo y confiado, ¿entiendes?, sin presión, vamos a tener a todos los fanáticos apoyándonos al país y positivo, positivo para lo que viene. ¿Qué es lo más motivado que te mantiene? ¿Qué es la motivación tuya día a día para seguir trabajando fuerte con disciplina en este deporte? Pues mi motivación siempre es la meta final, que es firmar profesional. Eso es lo que a mí me mantiene motivado desde que me levanto hasta que me acuesto todos los días trabajando por esa meta por cumplir. Oye, cuando estaba en la diferencia de grado 10, ahora en grado 12, ¿cómo está ahora en mi millaje? ¿Cuánto estás lanzando? Estoy 88, 89. 8, 8, 8, 9. ¿Y cuando estaba en grado 10? Grado 10 cuando entré a la escuela, 74, 77. Para que tú veas, ahí es que se ve la diferencia, gente. Estamos hablando de 15 millas que ha mejorado y tú mejorar dos millas o tres bien cuesta arriba. Y la diferencia, ¿verdad?, de lo que es trabajar fuerte todos los días en el deporte con dedicación, Pablo lo está logrando poco a poco. Esto es un proceso de poco a poco, no es de la noche a la mañana. Este, tú como pelotero, como persona, vamos a pronunciar así. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Tú como pelotero, como persona, ¿qué tú trabajas cada día para mejorar en ti? ¿Qué es lo que te enfoca? Pues yo siempre, lo primero es ser humilde. Para mí la humildad es súper importante y ser disciplinado. Ser humilde y ser disciplinado me van de la mano. Siempre trabajando duro, gimnasio, voy al parque, voy a la pista. Siempre enfocado en lo mismo. Qué duro, sí. Ahí diste el punto. Yo creo que eso es lo primordial. La humildad te va a abrir muchas puertas. Mano, una preguntita, ¿verdad?, antes de determinar lo que es tu, lo que te gusta hacer, ¿verdad? ¿Cuál es tu hobby? Si no es el béisbol, ¿qué te gusta hacer? Pues me gusta mucho correr bicicleta. Correr bicicleta es uno de tus hobbies. ¿Cuál es tu música favorita? Pues me gusta mucho regalón, trap. ¿Y tienes un artista favorito? Mike Towers. Duro, durísimo. ¿Comida favorita? Arroz blanco, habichuelo y chuleta. Uf, durísimo. ¿Lugar favorito en PR en Puerto Rico? La Las Bich en Rincón, la playa. Uf, eso, las tardes ahí espectaculares. En el mundo, ¿algún lugar que si se te diera la oportunidad de visitar viajaría? Japón. Japón, qué duro. Equipo favorito del MLB. Los Yankees. Los Yankees. Y otro deporte que... ¿Sigues algún otro deporte fuera del MLB que te gusta verlo? Pues me gusta el Bado Certo. Me gusta el Bado Certo. Sí, y no sigues el BCN. El BCN. Ah, el BCN, soy indio. Soy indio. Eres el de los indios. Papi, ahí está Jorge Pacheco. Ese es de los míos. Sí. Buena gente y tremendo caballete. Oye, mano, próximas metas que tienes a corto y a largo plazo. Pues a corto plazo ir a colegio, ir a la universidad, enfocarme en mis estudios, desarrollarme más como pelotero y a largo plazo jugando profesional, si te lo permites. Amén, amén. Así será. Yo creo que si trabajas fuerte, con disciplina y enfocado, las cosas se van a dar poco a poco. ¿Aún no tienes commitment? No, aún no. Aún no, pero tengo ya varias ofertas en la mesa. Sí, tienes varias ofertas y ahora yo creo que, ¿verdad? Lo que es enero a mayo, ¿verdad? Está la fecha importante y van a seguir apareciendo esas oportunidades. Manos, de nuestra parte, ¿verdad? Te deseamos mucho éxito, muchas bendiciones y salud que todo se te pueda dar. Aquí siempre vamos a estar disponibles. La Academia Deportiva nos gusta darle exposición a estos jóvenes, nos gusta traerlos, ¿verdad? Que conozcan su historia, porque sabemos que en un futuro, si ustedes firman, ustedes llegan a un nivel alto de Grandes Ligas, las entrevistas van a estar por ahí. Y que me gusta, ¿verdad? Que sea, que sea una de las personas, ¿verdad? Que pueda brindarle esa oportunidad para que usted se suelte. Pues yo sé que al principio no es fácil, ¿verdad? Una entrevista. Oye, ¿qué voy a decir? Pero eso es, me gusta hacer esto, mano. Bueno, hay muchas, hay varias personas que nos están viendo, niños, jóvenes, adultos, algún, o sea, que sabemos que tienen suerte, están trabajando por metas. ¿Qué mensaje tú le darías? Pues yo diría que sigan trabajando duro, que confíen en sí mismos, que trabajen duro, que tengan siempre humildad, disciplina, lo más importante, ser consistente con todo. No importa qué deporte, hasta si no juegas el deporte. Ser consistente es la verdad. Nada, caballo, te deseamos mucho éxito y nos veremos en el parque por allí. Cuídate. Gracias, gracias a ti. Cuídate. Bien. Bueno, ahí lo teníamos, gente. Lanzador de derecho, Paulo Martel, de el equipo de Puerto Rico, la selección de las academias, que lo vamos a ver del 2, del 3 al 10 de febrero, en el estadio Irán Bison, aquí en San Juan. Selección de Puerto Rico Academia. Van a estar jugando contra otras selecciones del mundo que vienen a jugar aquí. Nosotros vamos a estar cubriendo la academia deportiva. Le queremos dar las gracias a nuestro auspiciador. Le damos las gracias al mejor dealer de auto en Puerto Rico, Incar Group. Aquí lo tiene abajo en la descripción. Lo puede buscar a sí mismo en Instagram, lo puede buscar en Facebook. Recuerda visitar el mejor dealer de auto. Tienen los precios, tienen precios de subasta, gente, todos los días. Dealer mayorista de auto, gente, supliéndole autos al público en general y también a otros dealers. ¿Dónde están ubicados? En la carretera 172 de Caguas a Cidra, kilómetro 18.9, Sertenejas 2. Si uno los puede llamar al 787-520-7290, Incar Group, el mejor dealer de auto. Nosotros seguimos trayendo excelente entrevista para ustedes, así que chequera.